Se está inspeccionando una rastra en la posta policial de Bonito en busca de droga. ¿Cómo está esta situación, compañero Ramón Maldonado? Buenos días. Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, compañeras en estudio de HCH Televisión Digital. Efectivamente, la Policía Nacional Antidrogas, acompañado con los señores de la DPI, pues han detenido una rastra aquí en la posta policial de Bonito con el propósito de inspeccionar para ver si este medio de transporte estaba realizando algún transporte supuestamente de droga en este sector. Como pueden observar ustedes, la policía logró sacar uno de los tanques de combustible de esta rastra que venía supuestamente de San Pedro Sula hasta el puerto de Cabotaje. completamente vacía venía esta rastra y pues aquí los miembros de la policía lograron detener al conductor de este vehículo. Vamos a ver si podemos dialogar con él, con el conductor. Caballero, caballero, nos permite un segundito, caballero, por favor, un segundito. ¿Por qué lo detuvieron acá? No estoy detenido, señor, no estoy detenido. ¿Cómo está? ¿Estaba molesto porque le habían sacado el tanque, no se lo querían poner? No, de ninguna manera, lo único es que yo tengo que armar el carro, eso es lo único, pero no estoy detenido de ninguna manera, solo están haciendo su trabajo, revisión total del carro. ¿De dónde venía usted? Vengo de San Pedro. ¿De San Pedro, venía para la ceiba? Sí, correcto. ¿A llevar carga? Así es, a cargar. No me pongan cámara, amigo, por favor. Bien, esto es lo que dice el conductor de esta rastra que está siendo inspeccionada, aunque los miembros de la policía dicen que han pasado en seis ocasiones uno de los canes, aquí uno de los perros que detectan droga y que lograron encontrar algunos indicios de positivismo en cuanto a que presuntamente se había trasladado en el mismo alguna droga. Eso es lo que hemos escuchado decir en algunos elementos de fusila, más que todo, que son los que están allá en aquella tanqueta que vemos allá al fondo, que han manifestado que lograron encontrar indicios de que se pudo haber transportado droga en esta rastra, pero por el momento no han podido encontrar ningún gramo de cocaína al interior de esta rastra que sigue siendo detenida y que, pues, le sacaron el tanque y están en espera de poderlo instalar y el conductor del mismo, pues, sigue siendo interrogado por elementos de la dirección de policía antidroga aquí en la posta policial de Bonito, en la ciudad de La Ceiba. Con esto retornamos al estudio con el apoyo en cámara de José Contreras, Ramón Maldonado. Muy buenas. Muy buenas y nos vamos desde la...